Y solamente tu vives en mi corazón Solamente tu Y este es el que representa El grupo mas sobresaliente de la unión americana Y va para ti Yasmin Vargas Del Loquito Junior Publicidad Stuart La princesa Meli Montega Ya se acabo El sufrimiento que sentí a mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tu has llegado a liberarme del dolor Solo pasó Una mirada y un beso me atrajo Ahora mi mundo ya lo veo de tu dolor Desde aquel día soy un beso de tu amor Solo tú Y ahora mira Tú has convertido en mi vida Junto a ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Aunque algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi alma Y la luna soñaba tu cara Y ahora quiero que seas siempre tú Estrellas de la cumbia El inconfundible Johnny Peralta Fantástico Kiss El original Nueva York Estrellas de la cumbia Yomali Aguilar Y las estrellas del éxito Ya se acabo El sufrimiento que sentí a mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo pasó Una mirada y un beso me atrajo Ahora mismo Ahora mismo ya lo veo de tu amor Desde aquel día soy un beso de tu amor Amor Solo tú Y ahora mira Tú has convertido en mi vida Junto a ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Siempre soñaba Porque algún día tú me besaras Eres tú la que vivir me amaba Y en la luna soñaba Y en la luna soñaba En tu cara Quiero que seas siempre tú Tú Y en la luna soñaba